Mañana, porque ya. No, no, sí, sí me desvelé un poco, ¿eh? Este, con... ¿eh? No, este, es que sí, sí estaba fuerte y como estaba muy lleno, pero mucho, muy lleno. Este, sí me paré para como a las 11. Bueno, desde las 8, desde que empezaron, estuve ahí, claro, este, discreto. Este, pues sí estuve pendiente y estaba ahí también la jefa de gobierno, en su despacho. Entonces llegó el momento en que era muchísima gente, mucha gente, y se tomaron medidas. Ayudaron el cantante del grupo, habló de que todo en paz y la verdad, este, muy bien todo. Y se abrió corregidora, este, porque mucha gente y siempre son riesgos. Pero fíjense, cuando se trata de algo sano, de diversión, de música, la gente va a eso, contentos. Las parejas, hasta familias. Y me decía Beatriz, ¿y por qué traen a los niños? Yo no, porque la mamá del niño también le gusta el grupo. Y este, pero todo, todo muy bien. Y luego, como a las 11 y media, me paré a ver. Y ya empecé a notar que iba saliendo ya la gente. Mucho joven, pero mucho, mucho, mucho. Oye, ¿por qué no pones esa, este, cómo se llama esa? ¿Eh? Ya, espérame. Vamos a ver si le encuentro. No nos vayan a cobrar este, por derechos de autor. Es que el cantante participó con Beatriz en uno de los fandangos de lectura en Michoacán. Y cantó esa canción. La verdad, yo hasta entonces me enteré del grupo. Pero lo que vi ayer me dejó, como diría mi paisano definado Santa María, anonadado. ¿Qué capacidad de convocatoria? En el caso de los artistas que yo recuerdo. Porque aquí estuvo Juan Gabriel. Buenísimo, buenísimo. Era yo jefe de gobierno. Y dijo algo que comentó también el cantante de ayer. Dijo, aquí vamos a estar toda la noche. Hasta que llegue el jefe de gobierno. Y sí estuvo toda la noche. Y el cantante de ayer dijo, si nos portamos bien, aquí nos quedamos. Y la gente feliz. A ver, ¿cómo es? ¿Terminamos? ¿Hasta ahí? Nada más. Pero eso es el fenómeno. Espero que no se vayan a enojar los, este, fifí. Bueno, adiós, adiós.